Se sabe que un hombre es universal cuando trastoca su tiempo histórico, cuando lo transforma, cuando lo moldea y lo amasa, y luego de su trayectoria, luego de su accionar, la historia de un territorio, de un país, de una comunidad, cambia diametralmente. Se sabe que un hombre es universal cuando millones de mujeres y de hombres lo consideran alguien tan cercano, como un padre, como una madre, como un hijo, como una hija. Se sabe que un hombre es universal cuando millones de almas lo sienten cerca, respirando y acompañando. También se sabe que un hombre es universal cuando hay perros que ladran, que insultan, que vituperan, que tratan de eliminar cualquier vestigio de esos hombres que vienen para transformar la historia, para transformar la vida de un pueblo. Se sabe que un hombre es universal cuando los pueblos se convierten en algo completamente diferente después de su pasaje por esta tierra. Bueno, aquí, en este vetusto cuartel construido por Cipriano Castro, en aquel tiempo de comienzo de la década del 90, olvidado por todos, inició la historia del hombre más universal, del venezolano más universal después de nuestro libertador Simón Bolívar. Aquella madrugada de febrero de 1992, solo con sus ideas, solo con su fuerza, solo con el bagaje histórico que traía desde su más temprana infancia, Hugo Rafael Chávez Fría, apareció en la historia de Venezuela y del mundo entero para transformarla para siempre. Ese niño que nacería, un 28 de julio de 1954, y que dejaría este pasaje por esta vida terrenal, un día como ayer, hace exactamente cuatro años. Y luego, de tanto llanto, de tanto pueblo que estuvo con él en la Capilla Ardiente, en su casa de los Sueños Azules, en la Academia Militar, aquí lo vinimos a traer, su pueblo, sus hijas, sus hermanos, su madre, su padre, sus compañeros de lucha. Y aquí reposa y nos guía. Aquí nos observa. Aquí, junto a la montaña, junto a esas torres que están allí, junto a los edificios del 23 de enero, junto a los colores infinitos de nuestros barrios, también se ha convertido en un símbolo de esta Caracas que él amó tanto. El reposo de nuestro padre, el comandante eterno de la revolución venezolana, Hugo Chávez Fría. Se sabe que un hombre es universal cuando en todos los idiomas del orbe, en todos los idiomas de la tierra, los pueblos que luchan por la libertad, por la soberanía, por la autodeterminación, levantan en su respectivo idioma la misma frase que ya se ha hecho universal. Viva Chávez, Chávez vive. Este es el programa número 54 de la política en el diván, ahora en nuevo horario, los días lunes a las 10 de la noche. Este es un programa especial para rendir homenaje al hombre que trastocó la historia de Venezuela, que transformó la historia del mundo entero, que trajo una esperanza para millones que creían que habían perdido la esperanza, que trajo una voz discordante de aquellos perritos falderos que preferían dormir en la alfombra del imperio más poderoso y cruel que haya conocido la historia de la humanidad. Como Fidel Castro, como Ernesto Guevara, como Néstor Kirchner, como Nelson Mandela, como Mahatma Gandhi, como Patricio Lumumba, como Martin Luther King, la voz de Hugo Chávez arrancó en el silencio y en la soledad y luego fue acompañado por la voz de millones que en África, cuando luchan, tienen también a Chávez acompañándolo. O en Europa, cuando luchan contra esos sistemas capitalistas que cada día le prestan menos atención a la humanidad, ahí está también la voz de Chávez en España, en Grecia, en todos los países que luchan, en Asia y por supuesto, como no, en el continente que él transformó junto a otros gigantes de la tristeza y la desesperanza en la recuperación más impresionante que haya conocido un territorio y un grupo humano, nuestro continente latinoamericano. Hoy, en este programa especial, entrevistaremos quizás a la persona que más cerca de él estuvo en su vida, su hermano, Adán Chávez, en la política, en los inicios. Queremos saber un poco más del Chávez niño, del Chávez joven, del Chávez que empezó a escuchar las ideas de los revolucionarios de este tiempo y de otros tiempos. Hoy, en la política en el diván, entrevistamos a Adán Chávez, hermano de nuestro comandante eterno, y le rendimos el más sentido de los homenajes al más grande hombre que haya conocido Venezuela después de nuestro libertador Simón Bolívar, Hugo Chávez Frías. Esto es la política en el diván. Hoy pueden seguirnos a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba politica diván, arroba jorgerpsv. Nos pueden ver en vivo también por Facebook Live, Periscope, Ciudad Caracas Radio, y en este programa número 54, ya regresamos desde el cuartel de la montaña, desde el cuartel donde nuestro comandante Chávez nos acompaña para siempre. Ya regresamos. Continúa la política en el diván. Estamos aquí, en el cuartel de la montaña, en esta nueva etapa de la política en el diván, los días lunes a las 10 de la noche, con el mayor de los hermanos Chávez Frías, aunque yo lo había aumentado la edad, porque yo tenía no sé por qué la idea de que Adán era cuatro años mayor que el jefe, que nuestro comandante Chávez, y me aclaró, Adán, que la diferencia de edad se reduce a un año y ocho meses. Tres meses. Un año y tres meses. Adán, tú sabes que los psiquiatras tenemos la... no sé si es la mala costumbre o la costumbre, de siempre buscar del crecimiento, de la personalidad de un ser humano, las raíces, el entorno, la infancia. Casi contemporáneo como era y tan unido como ustedes dos eran, ¿cómo recuerdas tú que era esa época de esa infancia, los años 60, en Sabaneta, de Barines y en Barina? Sí, bueno, buenas noches a todo el pueblo de Venezuela. Gracias, Jorge, por esta invitación y este programa especial, conmemorando los cuatro años de la siembra de nuestro querido comandante Chávez. En otras oportunidades lo hemos dicho, el propio presidente lo comentó en algunos momentos, el presidente Chávez, comandante eterno. Nuestra infancia fue una infancia feliz en ese querido pueblo de Sabaneta. Desde aquí el abrazo para todo ese querido pueblo, también los paisanos, las paisanas. Una infancia feliz, muy pobre, con algunas necesidades en algunos momentos, pero efectivamente con mucho cariño, con ese gran amor que nos brindó, además de nuestros padres, Elena, Hugo, la abuela Mamá Rosa. Como todos sabemos, pues, el propio Chávez se encargó de manifestarlo en diferentes oportunidades. Una infancia de muchos juegos, de muchos estudios, de muchos ejemplos. Ejemplos de nuestros padres que son maestros, maestros de escuela, pero también de esa abuela que nos enseñó a amar, que nos mostró desde que yo tengo razón, y seguro que era lo mismo que sentía Hugo Chávez, desde que tenemos razón, el ejemplo de la abuela, mostrando la solidaridad hacia los vecinos, hacia cualquiera que necesitase un apoyo, de lo poco que teníamos en la casa, eso se compartía si era necesario. Un vecino, una vecina, necesitaba un pedazo de pan, un plátano, si nosotros teníamos dos solamente en la casa, y el vecino lo necesitaba, bueno, ese plátano va para el vecino. ¿Ese era Mamá Rosa? ¿Ustedes vieron un tiempo con Mamá Rosa ahí en Sabaneta? Sí, prácticamente Hugo y yo vivimos siempre con la Mamá Rosa, aunque la casa de papá y mamá, y los demás hermanos estaba ahí cerca, a una cuadra. Casi que la casa del pueblo todo. Exactamente, pero Hugo y yo siempre con la Mamá Rosa. ¿Por qué? Fue una circunstancia familiar, cuando yo nací, el mayor de la casa, mamá muy joven, tenía apenas 18 años, y papá era maestro en un caserío, cercano a Sabaneta, que se llama San Hipólito, los rastrojos, dicen algunos, y entonces casi inmediatamente mamá sale nuevamente embarazada, y pues la muchacha que era mamá, el traslado de San Hipólito a Sabaneta no era fácil, en esa época las vías no estaban asfaltadas, eran caminos y no había vehículos, si acaso una bicicleta o una mula, entonces eso dificultaba los traslados, y cuando mamá viene a hacer los chequeos médicos, etcétera, al pueblo, llega un momento que de común acuerdo, la abuela se ofrece a ayudar, a cuidarme, entonces yo me quedo, se supone que... Y además para que pudieras ir a la escuela... No, bueno, en esa época todavía no era de escuela, era el primer año de vida. Era el primer año de vida. El primer año de vida, pero supuestamente por unos meses nada más, mientras nacía quien estaba allá en la barriga, que era Hugo, yo me quedé con la abuela. Pero bueno, las circunstancias llevaron a que nace Hugo, mamá otra vez embarazada, y entonces la abuela sigue ofreciendo el apoyo, mamá acepta, y nos quedamos él y yo con la abuela. Y además eso es una... Es como una constante, sobre todo en la provincia, en el campo venezolano, donde la abuela se convierte como una especie de... Bueno, de gran matriarca, de criar los hijos de los hijos. Así es, sobre todo en aquella época eso se acostumbraba mucho. Entonces, bueno, nosotros nos fuimos quedando con la abuela, y la otra casa, como te decía, después de allá del caserío Los Rastrojos, papá y mamá se mudan al pueblo, y siguen naciendo los demás hermanos, y seguimos creciendo, y entonces con las dos casas muy cerca, nosotros definitivamente como una cosa de costumbre, y de apoyo, y de unión familiar, pero nosotros nos quedamos con la abuela, y en la otra casa, papá y mamá con los demás hermanos. Hay una marca poderosa y evidente en la mamá rosa, y es su condición de descendiente de Pedro Pablo Delgado. ¿Ella hablaba de él, de Maizanta, o eso fue algo que apareció después en la calle? Realmente la que viene de la raíz de Pedro Pérez es mamá. Es nuestra madre. Pero sí la abuela nos contaba, antes de hablar de Maizanta nos hablaba mucho de Zamora, porque Zamora pasó por Sabaneta, era uno de los caminos reales, como lo llamaban, una de las vías entre Barinas, Apure, y la abuela pues había oído los cuentos, las historias que van de generación en generación, y decía la abuela que un abuelo, un abuelo de ella se había ido con Zamora, que estuvo en las filas de Zamora, que su abuela le contaba a ella, y nos hablaba entonces de algunas referencias que ella tenía de esa guerra federal, del general del pueblo soberano. Y pues también nos contó de Maizanta, de Pedro Pérez Delgado, en algunas de esas historias nocturnas que ella nos contaba. ¿Cómo era esa historia nocturna? Bueno, porque en el pueblo, en esa época existía, era una planta eléctrica, que era limitada a las horas de luz eléctrica. Exactamente. El señor que estaba encargado del mantenimiento y el funcionamiento de esa planta eléctrica, que tenía la capacidad de alumbrar el casco central del pueblo, la encendía a las seis de la tarde, y a las nueve de la noche la apagaban. Y entonces ahí venía el momento de alumbrarse con unas lamparitas de querosén. Después fueron surgiendo las lámparas de gasolina, ¿verdad? Pero en esas noches, después que, sobre todo, no únicamente, pero sobre todo después que apagaban la luz eléctrica, venía el momento de los cuentos de la abuela a la luz de la lámpara de querosén. Y ahí entonces eran esos cuentos de Zamora, de Maizanta, aunque como te decía, la relación familiar con Maizanta viene por la rama de nuestra madre. Y el carácter del Hugo Niño, ¿tú cómo lo recuerdas? Bueno, igual como lo conocimos después del 4 de febrero. ¿Era extrovertido? ¿Era introvertido? Muy, muy extrovertido. El introvertido de la casa soy yo. Sí, tú eres el científico, el científico físico. Dicen que la gente escoge las profesiones un poco por sus características de personalidad. Por lo general un físico es una persona que reflexiona mucho, que piensa mucho. Sí. ¿Y Hugo? Era el extrovertido. Y seguramente por eso, la abuela, nuestros padres, que siempre están pendientes de los caracteres de los hijos, asignaban las tareas. Entonces, como el comandante lo contó en su momento, él vendía las arañas, por ejemplo. Una de las tareas que nos asignaban, entonces a él, la de las arañas. Y como a mí no me gustaba, realmente a mí no me gustaba vender las arañas, me asignaban otro tipo de tareas. Pero entonces yo estaba... El jefe te ponía versitos, ¿no? Cuando vendía las arañas. Exacto. Araña caliente para la vieja que no tiene dientes, que lo castigaron alguna vez por eso. Exacto. Pero entonces él siempre era más extrovertido. Y tenía esa facultad que de alguna manera podríamos decir ahora que es una característica ya de un líder en nacimiento. La facilidad de comunicarse con la gente, la facilidad de llegar y vender el dulce. En cambio a mí eso me costaba. Y bueno, la abuela inmediatamente se daba cuenta de ese tipo de caracteres. Y entonces yo estaba más en la casa, haciendo otras tareas, recogiendo las frutas, con las que se hacía el dulce, echándole el agua a las matas para que no se secaran. Ahora, pero me consta que, a pesar de la poca diferencia de edad, en el presidente Chávez se notaba siempre tu condición de hermano mayor. Eso es algo... Quizás por eso yo me confundí con el número de años, ¿no? Como algo así como que tú podías... De algún modo serviste de guía en algunos de esos eventos del crecimiento de Hugo. Sí, es cierto. Fíjate que con ese comentario me hace recordar que una vez él me sorprendió, porque yo no me imaginaba que era así. E incluso ese cuento lo hizo él ya siendo presidente. Y estábamos en un halo presidente. Y él, no recuerdo exactamente por qué, pero surgió la referencia esa del hermano mayor. Y bueno, como él en varias oportunidades lo dijo también, Adán siempre en mi vanguardia. Y yo siempre le agradecería a Adán, que siempre ha estado allí junto a mí, apoyándome en mi vanguardia, decía él frecuentemente. Y esa vez que comentó, dijo, por ejemplo, Adán, siempre ha sido para mí un ejemplo. Y contó que cuando él llegó a primer año de bachillerato, allá en Varina... Que tuvieron que viajar a la ciudad de Varina. Que nos tuvimos que mudar a Varina. Primero me fui yo a la capital y llegué a casa del tío Marcos, el único hermano de nuestro padre. Y al año siguiente llegó Hugo. Entonces en ese cuento él comenta que cuando llegó el primer día de clases, en una de las materias, pasando la lista, el profesor dijo... Bueno, lo nombró Chávez Hugo Rafael. Chávez Frías Hugo Rafael. Presente. Entonces el profesor le dijo, ¡Ah, Chávez Frías! ¿Usted es hermano de Chávez Frías, Adán? Sí, le dijo él. Sí, ese es mi hermano mayor. Ah, bueno. Tiene que ser tan buen estudiante como él. Entonces, él dijo que eso, bueno, lo impactó primero y, bueno, y se fajó a estudiar para demostrar... Y era buen estudiante. Muy buen estudiante. Era muy buen estudiante. Incluso hay que reconocer que siempre fue mejor estudiante que yo. Aunque él le... Digamos, me sorprendió un poco con esa referencia que hizo en ese momento. Y tiene que ver con lo que tú dices, porque efectivamente, con toda humildad yo lo digo, después lo estuve sintiendo con más fuerza, sobre todo después de ese cuento, de esa referencia que él hizo, que efectivamente, pues, él me guardaba ese reconocimiento como un cierto respeto, aunque siempre también con mucha camaradería y mucha unión entre nosotros, ¿no? Y efectivamente, él siempre fue mejor estudiante. Yo debo decir, fui buen estudiante. Y soy buen estudiante, porque yo estudio todos los días. Podemos decir, cuando yo estoy leyendo, así sean los periódicos del día, la prensa escrita, yo me preparo es para estudiar. O sea, no solamente leer por leer, sino captar, interpretar, utilizar esa lectura para seguir aprendiendo, ¿no? Pero, Hugo, por ejemplo, en la primaria, el primer examen final que él presentó fue en sexto grado. Todos los años anteriores, de primero a quinto grado, eximido. En cambio, yo tuve que presentar todos mis exámenes finales. ¿Y en bachillerato? En bachillerato. Veneces que era muy buen estudiante también. En bachillerato. En bachillerato. Pero, pero generalmente, y es una gran verdad, no por las circunstancias en las que estamos, ¿no? Sino que es efectivamente lo que, lo que sucedía. Si, si yo sacaba 18 en matemáticas, él sacaba 19. Y etcétera. ¿Cuándo sientes tú, o cuándo notaste tú que empezaba a aparecer una inquietud del joven Hugo acerca de nuestras raíces históricas, por ejemplo, o una denuncia de las injusticias? Porque si algo caracteriza y caracterizó a Chávez es la autenticidad de su mensaje. Sí. Y para que un mensaje pueda ser tan auténtico tiene que haberse sembrado en una persona desde muy temprano. No puede ser una cosa adquirida tardíamente. Puede haberse evolucionado, puede haber evolucionado con el tiempo, pero pareciera, y era la impresión, no sé si estoy equivocado, de que eran cosas que estaban arraigadas desde muy temprano en esa personalidad. Sí, fíjate. Yo particularmente pienso, aunque fue un tema que nosotros no lo hablamos así específicamente nunca, yo siento que fue en los primeros años del bachillerato, del liceo, en Barinas, sobre todo, aunque también seguramente hay otras raíces, él mismo, recuerdo que mencionó en varias oportunidades la influencia de una maestra, la maestra de los ojos azules, pero que también le hablaba de Zamora y que él relacionaba los ojos azules de su maestra con el retrato de Zamora que estaba allí en la pared del aula de clase. Seguramente que ahí viene una cantidad importante de cosas, pero para mí la relación más importante para comenzar a solidificar esa formación y esa preocupación que tú mencionas, en los primeros años de bachillerato, él conoció a una familia vecina y el padre allí de los amigos, de los que fueron y son muy amigos míos también, el padre era militante del Partido Comunista y era un historiador y entonces ellos dos hicieron una empatía tremenda. ¿Qué edad tenía el joven Hugo? En ese momento tendría 14 años, cuando mucho, 14 años, estudiando tercer año de bachillerato y el viejo Ruiz Guevara, como le decimos, ya ha fallecido hace algunos años, pero él mismo lo comentó también en diferentes oportunidades, ese viejo maestro tuvo una gran influencia sobre él y yo, por ejemplo, lo conocí bastante y lo respeté mucho y también ejerció una cierta influencia sobre mí, pero no como en Hugo, porque yo, pues también por esas circunstancias de la vida, tenía como una relación más cercana con otra familia vecina donde estaban unos muchachos mayores que yo, pero de los que me hice muy amigo y por donde yo sentí que había como una tendencia política que me llamaba mucho la atención, eran unos muchachos que estudiaban aquí en la Universidad Central y eran militantes del MIR. Entonces, yo me fui primero por esa tendencia. Chávez se fue por la rama del PCB y tú te fuiste por la rama del MIR desde más temprano. Adán, todos sabemos que Chávez era un lector voraz, además un lector de esos masticalibros, de esos que subrayaban los libros, que colocaban comentarios. ¿Cuáles eran las lecturas del joven Chávez? Allí, precisamente con la influencia de Ruiz Guevara, él comenzó a leer mucho a Bolívar, a Zamora. El propio Ruiz Guevara en esa época estaba investigando mucho a Zamora y escribió un libro luego que es precisamente uno de esos libros que Hugo devoró, leyó, releyó, subrayó, que se llama Por aquí pasó Zamora, precisamente por todo lo que lo que Varina significa en la historia de Zamora, ¿no? Entonces, él incluso tenía unos libros, si mal no recuerdo, en un alop presidente también él mostró un viejo libro que Ruiz Guevara le regaló en aquella época. Entonces, él, el maestro Ruiz Guevara, le recomendaba libros, le prestaba libros, una buena biblioteca que tenía Ruiz Guevara y entonces sus lecturas fundamentales y por eso digo, allí en esa relación comenzó seguramente con mucha fuerza o con más fuerza de la que traía la formación histórica pero de esa historia verdadera, pues, el viejo... El rescate de la memoria histórica libertador... El viejo Ruiz Guevara como buen militante comunista, un militante revolucionario, pues entonces le sugería lecturas y las comentaban, ellos tenían reuniones de sesiones de trabajo. Tipo círculo de estudios. Tipo círculo de estudios. Usted va a Mérida a estudiar allá física en la Universidad de los Andes y Chávez se queda en Barinas y poco tiempo después. Él se queda en Barinas unos meses porque yo me fui en esa época uno se graduaba de bachillerato en julio como sigue siendo pero casi que había que esperar un año para ingresar a la universidad, ya estaban comenzando los problemas de los cupos, etc. Y yo ingresé a la ULA en marzo, precisamente en marzo del, no, perdón, en mayo del 71. En julio hubo egresa de educación media de ese mismo año y él sí inmediatamente entró a la academia militar. ¿Cuándo te enteraste tú y cómo te enteraste que Chávez iba a ingresar a la academia militar? No, él me había comentado que un amigo también de una familia vecina ya mayor que Hugo, prácticamente de la misma edad mía, había ingresado a la academia militar el año anterior y era también muy amigo de Hugo porque ahí la relación era a través del béisbol, jugaban béisbol juntos y este compañero prácticamente lo había convencido de que que era bueno pues ingresar a la academia militar y como Chávez lo comentó sobre todo pensando que al venirse a Caracas donde estaba la sede de la academia militar entonces él iba a poder tener una relación más directa con el béisbol profesional con el béisbol de alto nivel pues que era en principio lo que él quería o una de las cosas que él pensaba que debía hacer. Y tú estabas en Mérida infectándote de izquierda. Sí, sí bueno ya yo había iniciado mi militancia de izquierda prácticamente ¿en rupturas? No, en el MIR primero en el MIR primero ahí ya en cuarto año de bachillerato y me fui a Mérida todavía siendo militante del MIR de la juventud del MIR se dividió el MIR y un grupo fue aquella división de Molero por un lado a ver que convertir por el otro y Julio Escalona Soto Roja correr y pues nosotros un grupo de muchachos veníamos percibiendo ya desde hacía un tiempo que ese problema interno realmente no tenía solución y que ninguno de los dos grupos iba por el camino que nosotros en ese momento siendo todavía unos novatos sentíamos que debía ser o sea sentimos en resumen que había era un reformismo de parte y parte que ese no era el camino entonces un grupo de muchachos importantes que el MIR era una fuerza en Mérida y prácticamente a nivel nacional una fuerza estudiantil muy fuerte sobre todo llegó a tener las federaciones de centro de universidades autónomas prácticamente de todas las universidades varias veces vine yo aquí a la universidad central como líder estudiantil de la ULA a reuniones de la juventud del MIR y entonces éramos una fuerza importante y también muy estudiosa y ya con con cierta experiencia y con cierto nivel político para darnos cuenta de que efectivamente ahí no estaba el camino entonces un grupo importante de muchachos cuando se produjo la división nos quedamos sin militancia por eso que pensamos que nos dimos cuenta que por ahí no era como se dice en criollo y más adelante fue cuando me captó ruptura e iniciamos esa nueva etapa ¿no? y tú tengo que preguntarte esto ¿tú te diste cuenta en algún momento que Chávez andaba en una cosa rara? bueno no fue que me di cuenta sino que nosotros todos nos lo comentábamos él sabía en que andaba yo y yo sabía en que andaba él en el sentido que él este con esa influencia de Ruiz Guevara los hijos de Ruiz Guevara que eran militantes de la causa R cuando surgió la causa R en esos años y bueno y pues por supuesto la influencia mía porque yo le comentaba lo que hacíamos le prestaba documentos él los devoraba entonces él se fue formando su propia idea de la situación y ya como estudiante en la academia militar pues entonces él comenzó también a darse cuenta de lo que allí dentro se vivía de los muchachos que estaban llegando a la academia que pensaban conversaban entre ellos y se fue formando pues ese ese primer grupo ese grupo inicial que él comentó también en diferentes oportunidades y que cuando nos veíamos él me comentaba él me decía mira hay preocupación hay muchachos que vienen casi todos son de las clases humildes familias pobres tienen problemas todos por esto por esto y por lo otro este hemos conversado y de repente llega un momento ya digamos tercer año de la academia militar cuando él dice nosotros pensamos que aquí hay que hacer algo y ese algo o sea desde muy temprano si desde muy temprano tiempo de cadete ya así es ya chaves bueno vamos a ir a una pausa y luego veremos todo lo que significó ya la insurrección y esa aluvión de pueblo en lo que después se convirtió en el comandante eterno de la revolución venezolana Hugo Chávez ya regresamos a la política en el diván continúa la política en el diván todos tenemos nuestra historia del 4 de febrero de 1992 yo estaba de guardia en el hospital José Gregorio Hernández aquí en cotiza pero sin duda alguna Adán tiene digamos una identidad más cercana de esa explosión histórica nadie podía prever o quizás los protagonistas si sabían hacia donde se dirigía la historia pero la gran mayoría del pueblo de Venezuela sumida en el desaliento en la desesperanza en la tristeza en la angustia veníamos a recibir una derrota terrible después de las derrotas que sufrió la izquierda en la década del 70 y del 80 hubo un resurgir sobre todo en los movimientos estudiantiles a finales de la década de los 80 pero la represión brutal a la que sometió al pueblo de Venezuela los gobiernos de acción democrática y COPEI tuvo su pináculo su nivel mayor de brutalidad y crueldad del 27 28 de febrero y 1 de marzo de 1989 cuando miles de personas fueron masacradas esa derrota digamos así política que vivió el pueblo de Venezuela pero que marcó para siempre el sino del gobierno del último gobierno de Carlos Andrés Pérez no hacía más que aumentar la oscuridad de la de la de la esperanza del pueblo de Venezuela ¿cómo recuerdas esos días cercanos al 4 de febrero Adán? Bueno si fíjense para hacer una una cadena con lo que veníamos hablando efectivamente desde muy temprano entonces Chávez comenzó se puede decir a pensar en la necesidad de organizarse para salvar al país del desastre de esos 40 años en la última etapa de la cuarta república y ya lo hablaba con cierta soltura al menos en la familia o con los amigos no no con los militantes porque por la situación de él si era la clandestinidad más absoluta exacto era en la clandestinidad pero entonces allí eso fue progresando fue madurando y se logra el contacto a través de los de los amigos Ruiz militantes de la causa guerra con Maneiro a través de mi persona con el PRB Dublas Bravo y eso sigue avanzando madurando hay altos y bajos y bueno llega el momento de la insurgencia militar se fue organizando un movimiento cívico militar y los esbirros siempre encima de él persiguiendo la posibilidad de hubo delaciones había sospechas pero nunca pudieron probarle nada tampoco lo castigaron tres años en el Orsa supuestamente un castigo entre comillas lo marcó para siempre claro su amor a la tierra pureña y al pueblo de Apure y a todos los llanos etcétera entonces una etapa bien importante y sería largo de comentar aquí así resumidamente llega el momento pues y efectivamente en diciembre del 91 pues ya habíamos vivido toda esa etapa de formación de organización de conspiración de la formación de un movimiento cívico militar y yo formaba parte de una de las células que existía en el país en Barinas éramos un grupo pequeño pero incluso así estaba en el plan Zamora definido Barinas era una posible zona de retaguardia dependiendo de cómo fuese avanzando la situación entonces en diciembre del 91 lo conversamos y como se hizo con los diferentes grupos y efectivamente pues yo me quedé en Barinas esperando la información que es cierto que a mí no me llegó en el momento preciso como habíamos acordado porque falló la comunicación pues parte de las cosas que fallaron dentro del plan fue que a nosotros en Barinas bueno yo iba a ser el receptor de la información pues el momento justo cuando se iba a dar el movimiento y bueno no me enteré como todos los demás a nivel nacional me enteré por una llamada telefónica primero estaba nuestro hermano Argenis trabajaba aquí en Barinas perdón aquí en Caracas en el Teresa Carreño él era parte del equipo técnico él es ingeniero electricista era parte del equipo técnico del Teresa Carreño y él fue el que me llamó como a las 2 de la madrugada para decirme que había del 4 de febrero del 4 de febrero para decirte que bueno que había una insurgencia militar y que parecía que Hugo estaba allí participando porque de la familia el único que sabía Argenis no sabía no él sospechaba algunas cosas pero no tenía información incluso en el apartamento donde él vivía aquí en Parque Central hicimos algunas reuniones pero entonces a él lo mandábamos así un mandado a buscar una cosa y él apoyó por supuesto y sospechaba pero no tenía información exacta entonces él me llama y me dice y seguro que Hugo está ahí y ahí yo le digo no seguramente no vamos a esperar pero bueno cuando yo inmediatamente supe que era que no me había llegado la información y reventó la situación y bueno fue una noche muy larga si una noche muy larga y hasta el momento de las 11 de la mañana aproximadamente cuando sale Hugo en la televisión en los medios de comunicación y lanza el famoso por ahora aquí tenemos una uno de nuestros hermanos que trabaja con nosotros en la alcaldía de Caracas su padre fue un militar que estuvo con nuestro comandante Chávez en la cárcel de Yare y Chávez le dedica este libro que es José León Tapia que es el libro por aquí pasó Zamora y aquí está el manuscrito y la firma de nuestro comandante eterno Yare febrero de 1994 a María Silvina Hernán Agustín y a Eleonor a Irán con todas las esperanzas puestas en el futuro por ahora y para siempre hay algo muy importante lo decíamos antes quisiera recalcarlo es la la constancia en el discurso de Hugo Chávez que es una constancia que solamente se puede haber obtenido después de mucho de mucha reflexión y mucha rumiación de la idea hasta hasta lograr conquistarla porque si algo caracterizaba a la llamada clase política de la derecha venezolana era su banalidad su futilidad aún hoy aún hoy a Chávez lo acusaron de macaco de ignorante y resulta que era un verdadero estudioso práctico también pragmático táctico pero era un verdadero estudioso de la historia como se llama eso en psicología en psiquiatría la proyección la proyección la proyección y en el fondo un racismo extremo de que y los tipos que nunca estudian y entonces acusan a los demás acusan a los demás adán y después toda esa tormenta todo ese movimiento telúrico que significó la revolución bolivariana tú siempre estuviste con el comandante Chávez yo recuerdo que fuiste su primer presidente del instituto nacional de tierras cuando se dio todo ese proceso de la verdadera reforma agraria de la verdadera reparto de la tierra a los campesinos de Venezuela luego fuiste ministro de la secretaría ministro de educación embajador en Cuba ahora el ex ministro de cultura del gobierno del presidente Nicolás Maduro yo tengo que preguntarte esto porque nos marcó a todos ese día que vinimos a traer a nuestro comandante aquí tus palabras de ese día y mencionaste el el moral yo quisiera que tú nos hablaras un poco de lo que eso significó de que fue lo que lo que lo que te quiso decir Chávez como como surgió bueno si fíjate que eso está relacionado con el amor a los libros primero que nada así como la el regalo y la dedicatoria a estos compañeros a esta familia que recuerdo a uno de los militares que estaba encargado de de hacer guardia allá en en Yare de cuidar a los presos como como decían y y así como el otro entre paréntesis no unos militares que apoyaron mucho y hay que agradecerle siempre nos trataban muy bien a los familiares cuando íbamos a las visitas etcétera a pesar que las instrucciones que tenían eran otras pero entonces bueno así como esa como esa dedicatoria ese regalo frecuente en Chávez desde muy temprana edad cuando tenía que hacer un obsequio un libro y yo interpreto que a través de esos obsequios él mostraba el amor hacia los libros pero también y eso significa al conocimiento ¿verdad? a la formación permanente pero también una manera de inducir de mostrarle a los demás la necesidad de estudiar de leer etcétera entonces era frecuente con con todos ¿no? pero sobre todo en la familia los diciembre por ejemplo los días de cumpleaños el obsequio de Hugo era un libro y con una dedicatoria entonces de allí viene el la mención al Morral quizás se puede pensar ahora que también fue como una cosa premonitoria ¿no? porque este obsequio me lo me lo hizo Hugo en diciembre del 81 y cuando veníamos con con el pueblo con la caravana trayendo a Hugo de allá de la academia militar hasta acá antes de salir el compañero Nicolás presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela en ese momento me dijo yo creo que es bueno que tú des unas palabras allá y yo les manifesté oye de verdad que no no me siento así como para para eso por supuesto yo tenía un gran dolor que se sigue teniendo pero quizás ahora un poco macerado podríamos decir pero bueno él me insistió yo le dije bueno está bien yo me preparo y y digo unas palabras allí en el momento de la siembra y cuando veníamos en la caravana entonces con esa tristeza ese dolor venía pensando qué digo qué digo qué mensaje doy y me llegó a la mente de repente el recuerdo de esta dedicatoria ¿no? que es la primera vez que la vamos a mostrar así en vivo el año pasado le sacamos allá en Barina unas copias y mostramos las copias en la casa del Alba allá con una especie de exposición que hicimos y ¿por qué cámara por esta? ahí está la letra inconfundible de Chávez y aquí está la fecha una dedicatoria más larga de las dos páginas aquí está la fecha se puede ver 24 de diciembre de 1981 y aquí está Hugo Rafael de esta novela conocida País Portátil de Adriano González León ese fue su regalo de diciembre de 24 de 24 de diciembre para mí y entonces cuando veníamos yo recordé no sé por qué si me preguntan no sé exactamente por qué me vino a la mente allí yo solo llorando en algún momento con el dolor pensando ¿qué digo? y me llegó a la mente este mensaje y lo recordé lo recordé aunque tenía tiempo que no lo leía casi textualmente entonces pensé que eso era lo que tenía que decir y bueno aquí no lo vamos a leer todo pero está donde él hace referencia a que la abuela Rosa pronto se nos iba él decía en ese diciembre él se fue muy triste también porque la abuela estaba muy enferma y efectivamente la abuela murió el 2 de enero del 82 y él no estaba en Varinas porque él se despidió de nosotros el 28 por esto de los días de permiso de permiso exacto él estuvo con nosotros el 24 y le tocaba guardia el 31 y entonces él ahí va va mencionando y dice lo lo del moral ¿no? allí va el amor antes menciona el moral y dice allí va el amor de los seres queridos el amor grandioso e inolvidable de Mamá Rosa que se nos está yendo de este mundo en fin el moral se va llenando en él debemos llevar mucha fuerza y mucha voluntad de reserva para el largo y difícil camino que nos espera cuando cuando flaqueen nuestras propias fuerzas entonces debemos detenernos a un lado del arduo camino colocar el moral sobre el suelo y comenzar a sacar de allí tantas cosas que hemos ido guardando a lo largo de los años saldrán de allí muchas voces de aliento y si por desgracia uno de los dos cae en el camino para no levantarse más es obligación del otro obligación es obligación del otro es un tremendo compromiso acercarse con rabia a recoger el cuerpo caído y junto al moral sangriento o no echarlo a la espalda retomar fuerzas y seguir avanzando por el camino largo al final si es que hay final el moral el moral preñado parirá de seguro un país mejor como para sembrarlo que eche raíces que deje de ser portátil esa es la dedicatoria hermoso y bueno un compromiso y como decía como una premonición y bueno y entonces por eso yo hice la referencia y es el compromiso que llevamos yo tengo la impresión de que Chávez en este proceso de prepararnos como nos preparó a todos para las tormentas que venían ya él venía vaticinando que se iban a exacerbar los ataques contra la revolución bolivariana contra nuestro presidente Maduro contra el pueblo de algún modo casi que desde el año 81 te encomendó a ti la tarea de mantener el legado también el legado teórico porque tú has tenido esa responsabilidad fundamental pero incluso antes yo recuerdo en el año 2007 él te encomendó trabajar con él en los alopresidente teórico yo recuerdo que esa fue una de las tareas eras ministro de educación en esa oportunidad y se concretó realmente en el 2009 en el 2009 cuando la campaña de la enmienda constitucional exacto y aquí está el libro que te traje de regalo ah bueno porque bueno Chávez también nos inculcó el amor a los libros a la lectura al estudio al conocimiento que es permanente y que es una tarea que tenemos todos este libro es el producto que pudo hacer solamente pero de un contenido fabuloso ahí Chávez se dedicó como como el título a explicar a llamar al estudio al análisis etcétera ahí hay temas importantísimos no tenemos tiempo de comentarlos ahora pero este libro lo presentamos en La Habana es producto del trabajo que venimos haciendo ahora en el instituto de altos estudios comandante eterno Hugo Chávez que como sabemos el presidente Maduro me encomendó la tarea de presidir ese instituto hemos venido avanzando en varias áreas en varios varios frentes y uno de ellos la edición del libro este es el cuarto que editamos y bueno es la transcripción de los aló presidente teórico lo presentamos en la feria internacional del libro en La Habana dentro de pocos días lo vamos a presentar acá en en Venezuela estamos esperando entre otras cosas que el presidente Maduro nos dé una fecha porque queremos que él asista él quiere estar allí nos lo manifestó el prólogo hasta aquí está en la portada el prólogo lo hizo el presidente Nicolás y bueno entonces te traje aquí este este obsequio para ti muchísimas gracias querido hermano que sé que me me dedicaste el libro para el camarada amigo hermano Jorge Rodríguez con el ejemplo de Chávez en la teoría y la práctica revolucionaria seguiremos venciendo a Dan Chávez marzo 2007 a cuatro años de la siembra de este el más universal de los venezolanos que haya conocido la historia después de nuestro libertador Simón Bolívar el hombre que provocó el nacimiento del nuevo siglo signado por la esperanza signado por el futuro signado por la soberanía por la paz sobre todo en estos tiempos en que esa esperanza sembrada está siendo amenazado por perritos falderos y por imperios groseros es trascendental que nosotros levantemos el ejemplo de Chávez vivo siempre lamentablemente ha llegado el final yo podría estar horas conversando con Adán de tantas anécdotas que se agolpan alrededor de ese que todos sentimos tan cerca de nuestro corazón nuestro comandante Hugo Chávez y vamos a cerrar con uno de sus más cercanos amigos uno de los copleros que siempre lo acompañó nuestro hermano Cristóbal Jiménez que inició este programa con la canción Ofrenda a Caracas que era una canción que a nuestro comandante Chávez le encantaba porque se refería a las palmas que se le la flor de la palma que se la llevaría al libertador que le traería recuerdos del pasaje del libertador por los llanos apureños y cerramos con una de las canciones que tanto le gustó a nuestro comandante eterno Hugo Chávez el último coplero en la voz del coplero y cuentista por ahí hay unas anécdotas y unas cosas por ahí unos cuentos que tiene engavetados el señor Cristóbal Jiménez pronto lo veremos y lo revisaremos y nos vemos el próximo lunes a las 10 de la noche aquí en el mejor canal de Venezuela venezolana de televisión en este su programa La Política en el Divan Lanz ese coplero en el próximo lunes Gracias.